Vete a la verga Vete a la verga Que culera esta Jejeje Parece un pinche grab wey Parece un pinche sub wey No mames wey Vete a la verga wey Segundo semestre de prepa wey Inga tu madre wey Vete a la verga wey Saludos busco y bienvenidos wey Ver Reprobado No sabes que la neta si yo fuera el profe si lo hubiera pasado wey Osea siento yo Siendo profesor La neta siento que prefiero que entreguen mierda A que no entreguen nada Osea entregar mierda Cuando menos es un 2 Un 3, un 4 Si tu mierda es convincente Hasta es un 6 wey Pero si es nada pues es un 0 Ya bajaron la sub obvio Obvio Que es esto Pues no hay contexto Trabajo pdf Si Yo tengo que irme De vuelta hermano Si Si